hola bienvenidos al canal bueno hoy traigo un diseño de san valentín o mejor dicho el primer diseño de san valentín ya que tengo pensado hacer varias cosillas tengo también en mente hace algunos maquillajes pero bueno tengo que decir que a pesar de que es mi pasión el maquillaje aunque no lo parezca tengo muchísimos problemas para grabar los tutoriales siempre si no es por una cosa es por otra nunca puedo hacerlo pero bueno me encantaría poder hacer aunque sea uno y bueno vamos a ver qué pasa si puedo no puedo otra cosa en que he puesto un foco nuevo espero mejorar la calidad un poquito aunque sea que se vea un poquito mejor un poco casero que yo misma me he hecho con pues con una bombilla y cartón y esto papel de aluminio y bueno a ver si así se ve un poquito mejor y bueno nada os voy a dejar viendo el vídeo que como veis es bastante sencillo pero bueno es muy apropiado para para el día de san valentín y bueno nada espero que os guste mi diseño sino gracias a mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!